hola esta es mi voz bueno esta es la primera vez que yo hago esto bueno como ustedes sabrán yo soy nueva aquí en youtube y bueno me gustaría que ustedes como puedo decir me gustaría que ustedes me ayuden a llegar a los mil suscriptores aquí en youtube y bueno yo hago vida cuando yo puedo y yo tenga tiempo bueno eso es todo lo que yo quería decir bueno pues yo no